Sometemos a la consideración de ustedes el siguiente proyecto, decreto mediante el cual se reforma el artículo 89, cuáter, párrafo primero, segundo, tercero, quinto y sexto y se adiciona un párrafo séptimo a dicho numeral de la ley de premios, estímulos y recompensas del Estado de Tamaulipas. Artículo único, se reforma el artículo 89, cuáter, párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto y se adiciona un párrafo séptimo en dicho numeral de la ley de premios, estímulos y recompensas para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue. Artículo 89, cuáter, el premio estatal de la innovación, la ciencia y la tecnología se conferirá a las o las personas morales o físicas que estén domiciliadas dentro del Estado, que por sus productos, diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones contribuyan en el avance de la innovación, la ciencia y la tecnología de Tamaulipas. Este premio se otorgará hasta en tres categorías, la primera innovación, la segunda ciencia y la tercera tecnología. La tramitación de este premio se hará en el Consejo Tamaulipeco de la Ciencia y la Tecnología, cuyo titular formará parte del Consejo de Premiación, el cual será presidido por quien ostente la presidencia de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado. Así también lo integrarán los titulares de las Secretarías de Bienestar Social, Desarrollo Económico, Educación y la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cualquier persona podrá presentar candidaturas de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria. El premio consistirá en una medalla. El Consejo podrá proponer al gobernador del Estado que la presea se acompañe de entrega en numerario o en especie. Este premio deberá entregarse anualmente y de preferencia en el mes de abril, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. La denominación del premio se sujetará a las categorías comprendidas en la convocatoria para el año respectivo.